novena a santa rita de casia patrona de los imposibles y de los problemas por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén señor mío jesucristo dios y hombre verdadero creador padre y redentor mío porque eres la infinita bondad te amo señor más que a todas las cosas y más que a mí mismo me pesa entrañablemente de haberte ofendido y por tu amor y porque así lo quieres y me lo mandas perdono de todo corazón a todos mis enemigos para que tú señor uses conmigo de perdón y misericordia y olvides mis pasadas ofensas te ofrezco mi vida mis obras mis trabajos en satisfacción de todos mis pecados concédeme la gracia de perseverar en tu amor y servicio hasta la muerte amén la palabra de cristo habita en nosotros abundantemente enseñándonos y exhortándonos unos a otros con toda sabiduría con salmos himnos y cánticos espirituales cantando y dando gracias a dios en nuestros corazones día quinto la espiritualidad agustiniana marca profundamente en algunos aspectos la vida de santa rita cuando ella entra en el monasterio de casia ya sabe lo que es amar a dios y a los hermanos pero sin duda con el correr de los años en el claustro ella experimenta el poder salvador de este amor del mismo modo que se va purificando las lógicas miras humanas que a veces interfieren la vida de unión con dios rita entiende el amor cristiano al estilo de san agustín amar a dios sin ningún deseo de recompensa no desear nada de dios sino a dios mismo entregarse a él por entero y difundir ese amor a los demás sin esperar nada a cambio muchas veces cuando nosotros acudimos a santa rita es para que ella intercede ante el señor y nosotros podamos obtener la gracia que creemos necesitar la llamamos la santa de los imposibles sin embargo al reflexionar sobre su manera de amar comprendemos que el amor y el verdadero amor no espera nada que la auténtica oración cristiana es más alabanza y acción de gracias que petición santa rita nos enseña en qué consiste el verdadero amor cristiano dar sin pedir nada a cambio alabar y bendecir a dios porque nos ama es la forma más pura de la caridad infundida por el espíritu en el corazón de los santos y la fuente del amor al prójimo oración de los fieles para que reconociendo el amor que dios nos tiene le amemos sobre todas las cosas como el único bien necesario oremos te lo pedimos señor oremos a nuestro padre que está en los cielos por medio de su hijo jesucristo para que con el impulso del espíritu santo aprendamos a confiar en él en todos los acontecimientos de nuestra vida oremos te lo pedimos señor para que la santa iglesia de dios nacida del costado abierto del salvador sea ante los pueblos signo vivo de la verdad y del amor de dios oremos te lo pedimos señor para que los enfermos los atribulados los humillados unidos plenamente a cristo crucificado comprendan el sentido de su dolor oremos te lo pedimos señor para que a ejemplo de santa rita que conservó la paciencia en medio de tantas pruebas y tribulaciones no seamos jamás motivo de molestia e irritación para los demás oremos te lo pedimos señor para que movidos por el ejemplo de rita que supo anteponer la muerte de sus hijos a la ejecución de una venganza sepamos nosotros perdonar incluso a nuestros enemigos oremos te lo pedimos señor oración final dios todopoderoso que te dignaste conceder a santa rita tanta gracia que amase a sus enemigos y llevas en su corazón y en su frente las señales del amor y pasión de tu hijo concédenos por la intercesión y méritos de la santa de tal manera perdonar a nuestros enemigos y venerar los dolores de la pasión de tu hijo que consigamos los premios prometidos a los humildes y atribulados por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos deje caer en la tentación y líbranos de todo mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén novena a santa rita de casia patrona de los imposibles y de los problemas novena a santa rita de casia patrona el teso de juventud se recogió las tiendas de оду a la tiendas de las vidasations y de los RI. ihm bloody ve cara debilita mi ser humano y izquierda